Mi nombre es el Dr. José Vázquez, soy médico de medicina interna, cuidado primario al paciente. Posiblemente la influencia más grande fue mi padre. Mi padre era médico por muchos años, trabajó casi hasta el día que falleció y fue una gran influencia en mí. Por donde el paciente primero entra al sistema médico y donde se puede llegar a conocer bien al paciente, a prevenir enfermedades y si es necesario tratarlas. En BACTIS lo hace sentir bienvenidos, lo hace sentir tranquilos, está totalmente guiado al cuidado del paciente. No solo al cuidado médico, pero al paciente en total. Hacerlo sentir bien desde el momento que llegan, su tratamiento, hasta el momento que se van y cuando se van, ya con cuidado completo del paciente. Me gusta la gente, me gusta llegar a conocer a las personas. Yo creo que si no tienes empatía debe estar en otra profesión. Si no te identificas con el paciente, si no ves lo que el paciente siente y si no lo puedes apreciar y te ayudarlo, vuelvo y repito, debe estar en otra profesión. Quiero que mi paciente se acuerde de mí como una persona alegre, una persona en la que ellos pueden confiar, que pueden venir con preguntas en cualquier momento y que siempre voy a estar ahí para ellos.